Las huellas de mis manos tienen forma de tu piel Mis ojos siguen tristes por el que no te van a ver No sé si te ame más, pero te puedo asegurar Igual nunca lo haré jamás El tiempo más bello que viví lo pasé junto a ti Y aprendí a querer, y es inevitable llorar y soñar que sigues aquí Desde que ya no estás no encuentro paz y así, solo sí, así Me enamoro más y más en ti Por tus besos caramelos yo pierdo el suelo Me enamoro más y más en ti Es este dulce sentimiento que para el tiempo Ya no sé cómo evitar Entregarte mi vida Quiero disimular que no muero por ti En mis sueños pedía fueras para mí No me puedes dejar que me acabe el dolor Con las manos vacías nena y sin tu amor Sé que no ves que yo Me enamoro más y más en ti Por tus besos caramelos yo...